Lo que te amaba, me pagaste más. Muy bien, Silvita, muy bien, Silvia. Y ahora, ahora tenemos al segundo, al segundo concursante. Tenemos al alumno Álvaro Rondón. Él es del Colegio Agustiniano San Martín de Porres, del Distrito de Pueblo Libre. Y Álvaro nos va a cantar Alma, Corazón y Vida. ¡Adelante, Álvaro! ¡Bravo! ¡Ale, compañero, con las palmas! Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cómo te vi Pero sí te diré que yo me enamoré De esos tus lindos ojos, tus labios rojos, que no olvidaré Pero sí te diré que yo me enamoré De esos tus lindos ojos, tus labios rojos, que no olvidaré Oye esta canción que lleva Alma, corazón y vida Esas tres cosas nada más te doy Porque no tengo fortuna Esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien, muy bien, Álvaro! Y ahora continuamos con la tercera concursante Porque ella es una alumna del Colegio Argentina del Cercado de Lima Ella se llama Rosmery Esken y nos canta Nada Soy Adelante, Rosmery Nada Soy Sin tu cariño Nada Soy Nada Soy Bueno, y ahora sí A ver, quiero por favor que me enfoquen Ahí están ya cabezones Los jurados El jurado Mientras ellos deliberan Mientras ellos van a dar por Van a ubicar a una o a dos No lo sabemos De los ganadores de esta tarde Yo estoy con la gente realmente que hablo Que hemos convocado Y que ha venido a nosotros De una manera así Pero cariñosísima Estoy nada más y nada menos Que con el ingeniero César Acuña Peralta Él es rector Fundador de la Universidad César Vallejo Y actual congresista de la República Y el director de imagen institucional De esta Universidad Dennis Vargas Marín Ellos Ellos son los que otorgarán El primer puesto Nada más Y nada menos